¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Nombre de estudios? ¿Quién eres? ¿Miedo? ¿Quién eres tú? Ok, voy a la pregunta ¿Tú tienes más de monos ahí en tu reino, no? ¿Sí? ¿Tienes cuánto de monos en tu reino? ¿Cuánto compro en tu reino? ¿Números? ¿Cuánto? Lo que tú dices lo puedes sustentar ante el tema de Jehová y el sumo de verdad ¿De qué es tu culpable esta mujer? ¿De qué es culpable? ¿Estás tú? ¿Vale? ¿No tiene tú la explicación de esta mujer? ¿Te tú te proporciona un reino que no existe cuáles? tú ahí, ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? ok, tú te quedas pronto tú ahí, pero tu rey, tu demonio que está ahí en esta mujer, todos los 24 demonios, las ocupan inmediatamente de ahí, se van de ahí todos para adentro, ahora mismo en el nombre de Jesús, no dejen nada en esta hija de Dios, arrancan todas las cosas y ya en demonios, tú dirías demonios asesinados en las esposas, en la mamá, o familiares, de cualquier forma, también que se vayan de ahí en el nombre de Jesús, todo tu reino queda destruido en este momento, tú te quedas de último ahí se van todos en el nombre de Jesús ahí inmediatamente por ahí si tienen derecho legal, tienen 15 todos, se van todos ahí en el nombre de Jesús, mi Señor todos voy a hacer un 12 fueron ya los 24 demonios tienen que ir sin así en el nombre de Jesús ahí inmediatamente ahí en el nombre de Jesús ahí inmediatamente ya se fueron todos ¿cuántos faltan? ¿cuántos? se están yendo ok todos se van rápido ya hay mucha gente pero no fuera el turno no pueden esperar un poquito Jesús va rápidamente esta hija de Dios inmediatamente en el nombre de Jesús su matriz su cuerpo su cuerpo, pecho su estómago su mano, brazo, todo su espalda todos son desprendidos de ahí son arrancados de ahí en el nombre de Jesús estamos en el que ha libre de ese reino en el nombre de Jesús, mi Señor se acabaste entonces fueron ya no lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad que entonces fueron de tu reino ok todos sin excepción de a raíz le produjo el nombre de Jesús cualquier engaño solo la verdad yo voy a descantar el nombre de Jesús nos vamos a perder el tiempo aquí estamos del Señor esto aquí es santo esto aquí es verdadero nos vamos a perder el tiempo aquí ni hay que mentir más de esas cosas o Ok, me lo quedan en la cabeza Si están en el terreno Se van de ahí enseguida Están en su culpa No estoy de riqueza Tienen que irse De menos todos se fueron ya De uno solo Todos se fueron ya A tu solo Ok, tu turno Recuerden tus cosas de ahí Recuerden todo en el nombre de Jesús Y te arranco de ahí Y en el nombre de Jesús Y vio para adentro Lo habito directamente Fuera de ahí Es una canción en esta Hija de Dios Como eres libre Fuera de ahí No hay derecho legal No hay derecho legal Como el queda libre El nombre de Jesús De tu libre Fuera Se acabó ¿Cómo estás? Bien Y gracias a Jesucristo ¿Dónde encuentras? Mi cabeza se siente vacía ¿Tú qué te sientes vacía? ¿Tú qué te sientes vacía? ¿Cómo así? Explícate Porque antes te había algo pesado Lo que me molestaba Antes se siente algo pesado La cabeza Yo molestaba Y ahora está vacía Se quito lo que estaba ¿Lo vi a Jesucristo? Solo un Jesucristo Puede hacer esto Esto para los cristianos ¿Ok? Cerrozo para él Próximo demonio Alto rango Nombre de Jesús Sal de la oscuridad Inmediatamente ¿Quién es el hecho legal? ¿Está bien? El demonio que anteriormente se fue Con su raíz no se fue El demonio anterior se fue ¿Se quedó? Ok ¿Tú eres un demonio nuevo, no? Sí ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te identificas? ¿Cómo? ¿Cómo? Dolores Dolores Dolor Dóoro Para atraer el número de ты Voy a llamar al demonio Anterior que estaba Hablando conmigo Gracias.